Hola chicos como están el día de hoy aquí en Chagra y vamos a hacer un nuevo episodio de Isaac Revert y vamos a empezar de nuevo obviamente ya tenemos este tipo que es como un iCraft pero con pelo la Azur pero yo les dije que yo no quiero dejar de jugar con Isaac hasta que me complete todo el Dungeon así que eso es lo que voy a hacer voy a esperar a completarme el Dungeon entero oh mierda ni siquiera lo había visto estaba recreando otra cosa y ya miren esta es una temática que ya la conocemos obviamente ya estamos hechos más o menos expertos en Isaac se me caga esta la baba pero bueno no sé si expertos pero bueno algo sabemos ok entonces la idea sería que nos salga lo mejor ahora o sea no le pego que hijo de la verga la verdad que muy pocas veces hemos tenido muy buenas cosas y las desaproveche porque en su momento no sabía tanto no es que sepa mucho ahora tampoco pero he mejorado un poquito más entonces creo que si ahora estoy más capaz de de poder saber qué es lo que va a pasar o saber en decidir un mojóncito nada más no no lo puedo creer un mojóncito es impresionante este sí que está raro esta semilla está rarísima se lo digo sinceramente cuando digo semilla piense que nunca se lo he dicho pero lo comento de esta forma la semilla viene a ser el mapa y hay muchos tipos de semillas las mapas van variando según no sé cuál será la temática pero van variando entonces cada uno de ellos tiene una semilla distinta y entonces esto nos da como que el poder de tirar como un golpe que noquea y eso entonces son semillas distintas que van a ir variando y en base a eso es la dificultad por ejemplo nos tocaba gurgling que creo que no son tan complicados me parece que no pero si eso nos vendría bien para poder prepararnos obviamente vamos explotar bien perfecto vamos explotar bien perfecto oh que tonto oh que tonto oh no puede ser no puede ser no 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 que tonto bueno eh me bajaron algo de vida ya no hay nada que pueda hacer ante eso así que bueno pero si lo mato creo iba supongo que si lo mato supongo que si lo mato y esa mosquita roja la odio le explote solamente uno de esos jarritos yo creo que debería haber explotado a los dos wow que me pegó la sangre creo hpa entonces me dieron otro corazón es bueno uh me hubiera quedado y hubiera sacado el corazón que tenía arriba que tonto siempre me mando una una cagada por ahí disculpen la expresión pero bueno me mando siempre un una equivocación eh y estos mojones estos mojones se van a molestar no creo que no la idea sería que me suelten un corazón o incluso dos eso sería la idea una llave también necesito una llave si no no voy a poder entrar tenemos ahí para entrar y aún no podemos porque obviamente comprenderán de que no tengo la llave bien el corazón eso es muy bueno eh la verdad que fue suerte ehm uff 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 esas boscas si son tríodas se mueven muy muy rápido no son las típicas rojas son moradas eso eso sí es complicado más complicado de lo habitual yo entiendo entonces bien me dieron otro corazón entonces estamos muy bien lo que faltaría es una llave ok tenemos una de estas malditas arañas ehm y bueno ya la matamos solo queda una arañita ahorita ahorita me pegó siendo que pude haber tenido toda mi vida completa no me pegó no tengo un corazón eh voy a intentar obviamente no perder más vida ok estoy con casi la vida igual que antes necesito urgentemente y necesito urgentemente uff necesito urgentemente una llave urgente entonces este tipo esperemos que no me pegue sería lo ideal que no me pegue obviamente si 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 uff bien una llave increíble entonces esta llave va a ser obviamente no para lo que piensan arriba no iría Nika voy a ir directamente a a estas puertas que son como regalos del dios eh it's hurt so good 5 bombas 5 bombas eso está bueno no digamos que es de lo mejor pero algo es no me las voy a gastar ahí si miren aquí si me interesaría poner una bomba a lo mejor sale algo nada bueno a veces la suerte no nos juega a favor pero bueno no creo que es parte del juego en sí tenemos casi todos los corazones llenos nos faltan solamente una mitad que es poco la gata que es poco la gata que es poco la gata eh ok tenemos los dos gordos boom brotó jajaja ehm si bien una llave pero esa es una llave como para para un calabozo de los amarillos bueno este tipo me encanta se los he dicho muchas veces es uno de mis voces favoritos es uno de mis voces favoritos y fue bueno que me haya tocado con él la verdad sé muy bien lo que hace ya pero no voy a gastar toda mi forma me voy a quedar con una pero no debería ni siquiera tocarme ojo como sé lo que va a hacer debería o no de estar como que más tranquilos entre comillas cuando ya empiezas a saltar no no ahora porque aún bueno está saltando pero aún salta más arriba cuando empieza a saltar muy cerca tu i si ya es más fácil porque oh me pegó bueno porque solamente sonríe nada más y es bueno lo único que hace entonces aún se sigue moviendo este tipo ehm ya está corto prácticamente si ya murió entonces gracias gracias a dios nos soltaron todo el corazón completo y evil más ranker más journal speed este es bueno nos dieron maldad más disparos más velocidad y tenemos un desafío que me parece interesante entonces no va a dejar abrir ninguno porque necesito una llave para eso así que por ahora oh no 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 tenemos velocidad eso es bueno entonces definitivamente nos va a ayudar uff y tenemos buenos corazones tenemos un corazón de piedra incluso que es eso ok necesito tratar primero de oh no ah mía que alejada tratar de alejarme de esos tipos esos tipos parecen inofensivos pero claro cuando te abren la boca te quieren violar ok bueno entonces ya ok nos dieron una llave voy a volar esto y vamos a ver aquí lo que hay bien muy bien muy bien muy bien muy muy bien entonces aquí olía algo chicos o sea bueno no sé o me pareció o tengo dos llaves ok eh damage reduce entonces eso me va a reducir el daño eh y podría abrir la otra puerta o sea la otra caja mejor dicho y ver qué es lo que me toca la abrí eso puede ser ok no sé puede ser como malo como bueno ya perdimos un corazón negro pero tenemos hemos ganado dos poderes entre comillas estos de acá una vez que caen en el suelo tienes que rematarlos porque si no los rematas obviamente van a volver a crecer entonces sí tienen que rematarlos pero no son tan difíciles creo que una vez que ya les bajas algo el día ya ya simplemente se vuelven frágiles y más fáciles de matar por lo menos no es tan complicado ehm esto sí es un poco más complicado porque claro te empiezan a atacar por todos lados y por ahora está controlable eh creo que puedo controlarlo por ahora sí ehm es que me dieron un corazón de premio y me llevé esa etiqueta me pegó pero la máscara hizo que no uff nuevamente la máscara hizo que no me hicieran daño wow ahí sí impresionante dos veces me salvó el daño ehm tengo este ojo ya un poco mal no sé qué onda es mi ojo ehm estos tipos tienen que se gasean ehm no estamos tan mal la verdad vamos a ver vamos a ver no estamos excelentes no porque no lo estamos pero tampoco estamos no les voy a poner esto acá es genial me dieron dos bombas y una llave eso es genial entonces tengo la llave si es que sale que obviamente va a salir oh dos ojo dos ataques dos vieron esto esto es increíble todo es mojoncillo este de aquí si es complicado se los digo sinceramente entonces mi idea sería alejarte lo más posible por lo menos si yo me alejo lo más posible no me quieras ya hemos tenido experiencia con su hermano mayor y es un hijo sumonado la verdad o sea a mi me me complica la vida no es un hijo sumonado voy a tirarme directamente y si es bueno dije lol por decir así no podemos no podemos ehh sacar absolutamente nada Entonces tengo esta invasión de gordos, que para mi son fáciles, no me parecen nada del otro mundo, se tiran peor, es lo único que hacen, pero nada que no pueda ser, no sé, matable por decirlo así, porque más encima atacan, o sea para que te ataquen tienen que estar pegados aquí, ok, 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 entonces, ahí volé a uno, me pegó, entonces este tipo si me molesta, se los digo sinceramente, estos tipos si me molestan bastante, son bien molestosos, sobre todo cuando son grandes, porque cuando ya somos más chicos, bueno, ya da igual, pero aún cuando están así, jodas, que jodas, ya cuando chicos ya, la verdad que me dan lo mismo, no sé, no, no me afecten nada, cuando están grandes ya, son molestosos, sumon monsters, que me dieron algo para sumonar un monster, y prácticamente ya tenemos todo lo necesario, eh, me voy a agarrar la plata y la llave, yo tengo una llave, aún creo que me puede seguir útil en otra forma o en otro sitio, pues voy a entrar y me toca Pep, ok, y Pep, eh, Pep me acuerdo que solamente dejaba manchas en el suelo, ok, y escupía esta cosa, inmediatamente ya vamos viendo, si, si me acordaba de este tipo, ah, si me acordaba de este tipo, entonces, no es fácil, se los digo sinceramente, este tipo, sumoné a este tipo de cosas, y es un jodido, es un jodido, es un jodido, realmente es un jodido, si quieren intentar de que no, ojo, ojo, no me llegue nada, ni que su ojo me pegue, porque su ojo igual no puede, oh, el ojo no puede hacer daño, el vany, voy a intentar acercarse a mi, eh, estoy tratando de no, que no me llegue nada, ok, me llegó un poder, pero no, no me hizo daño, bien, lo matamos, nos costó un poco, pero la máscara nos ayudó bastante, la verdad, y esto no es HP, ah, nos da más vida, entonces es genial, eso es genial, pero aún igual necesitamos algo que nos dé más velocidad, ataque o más ataque, no solamente vida, entonces tengo, voy a entrar, tengo, tengo para gastar, no sé si me perjudicaría, la verdad, ahí me perdí el corazón, pero no sé si, a lo mejor estas moscas, a lo mejor estas moscas sirven de algo, ah, estas moscas te han, me dieron un corazón, ok, no sé, no sé si realmente, me para el corazón… Ah, rico, amigo, rico, 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 rico… then, ya… Major, revenge brings power, okey, me estoy deformando. Ya me deforme completamente, ¿no? Tú me refiero vayas en map contra ellos como jumbo, sobran большое, Y acá tenemos al mismo boss o un miniboss por decirlo de esa forma porque es un miniboss I feel lucky y esto que hace? Run it loose Me pego Entonces creo que me quedo con I feel lucky que me siento con suerte Hasta ahora me han soltado un poco mas de cosas Si definitivamente hay feel lucky, han visto todo lo que me han soltado Otro corazon, otro corazon, wow mierda esto si que es increible Ahora con esto que habíamos agarrado nos han soltado mucho mucho demasiado Nunca en mi maldita vida me habían soltado tanto Ese es un objeto que sinceramente hay que tener porque miren todo lo que nos han dado Siendo que actualmente no te dan nada o te dan muy poco No, eso no No, eso no No No, realmente No sé No sé Ha sido suerte O sea bueno tenemos mucha suerte ahora Con esto de I feel lucky Claro me gasté el poder Yo sé que me dirán Shaggy que es un tonto Lo tengo claro Pero bueno No puedo hacer mucho ante eso No puedo hacer mucho ante eso Me han pegado varias veces Y comprenden que como me siento con suerte no me han hecho nada Y me soltan un corazon No lo puedo creer Sinceramente no lo puedo creer Esto ya es como que para dejarse así pegar completamente Ehm Bueno ese no me soltó absolutamente nada Pero bueno Igual o sea Ya que Que uno Tengo 34 monedas Es demasiado Se los digo sinceramente Es demasiado Entonces He de intentar pegarle a este tipo Que yo sé que estoy jugando mal ahí Porque obviamente Me estoy dejando pegar Y ya me descontaron Me descontaron un corazon Me descontaron un corazon Y el I feel lucky en este momento No me ha ayudado en nada Pero Necesito Saltarlo Y ahí si Me saltaron un corazon mas Chico Pero estoy muy feliz Temporalí Que me sumo en monstruos Yo creo que Voy a agarrar esto Que hace que Temporalmente Los monstruos Se pongan lentos Se pongan lentos Entonces igual Me sobran unos corazones En otro cuarto Así que por ahora No estoy bien No sé No me preocupo por ahora Tantos Ehm Estoy muy bien Ehm Ehm Ok Entonces La verdad Que no sé Me ha ido a suponer Sinceramente Con el tema este del feel lucky Me siento con suerte Es una cosa única Tengo 36 monedas Y Y Y la verdad Sinceramente No necesito mas Ni siquiera he podido ir a comprar Aún Aún Y a lo mejor Bueno En algún momento voy a poder Comprar algo Entonces Solamente me queda una araña Y Voy a intentar recuperar mis corazones Y Me dieron unas pelotitas distintas Y Bueno Este es el boss Que esperemos que no nos toque algo tan complicado La verdad Ya estamos creo que en el cuarto Si no me equivoco Pero igual Ahora como Me siento con suerte Todo el tiempo me tocan cosas Oh Que estúpido Soy un estúpido la verdad Tengo Tengo corazones Si Pero no es Uff No es que me sobren Entonces Necesito Recuperar mis corazones Estoy Estoy equivocándome bastante Solo por el hecho de sentirme confiado Y eso no está bien chicos No puedo confiarme Menos ahora Que estoy más o menos bien Ah Tengo Un montón de monedas Pero no saco nada Teniendo un montón de monedas Y es que Uff Cuidado 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 Si es que no puedo entrar a esa puerta de arriba Entonces Entonces A ver Veamos Acá ahí tenemos unos buenos corazones Entonces Ya con eso hemos recuperado Bastante la verdad Y esto Oh Bien Otro corazón Tenemos muchas monedas Y vamos a jugarle Tengo un montón de plata Y vamos a jugarle Vamos a jugarle de nuevo Ok Vamos a jugarle de nuevo A lo mejor me dan una llave y con eso Y puedo ganar un corazón No sé No sé Vamos a jugarle No sé Tengo La verdad que Muchas Monedas Pero no Antes siempre había ganado Se lo juro Fly love Qué es eso A ver Vamos Dame algo Corazón Jajaja Qué sartudo Una llave Una llave Una llave Como tengo muchos corazones O sea Como tengo otro corazón Imagínense Jajaja Esto ya es mucho Pero voy a jugar Una vez más Esto es un vicio Ok Ya Me voy Ahora si estoy lleno Fue muy entretenido Que entretenido Entonces Nos dio monedas Más monedas No quiero jugarme No quiero jugarme Ojo Pero en este momento Ya estoy lleno No creo que necesite Nada más por ahora Solo quiero ir al boss Y tratar de hacer lo mejor posible Ok Grudy 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 Uh Grudy si es grande Ok Grudy Grudy por favor No se te ocurra matarme Grudy Ok Vamos a hacerlo bien Grudy Es un niño Es un niño Es un niño Es un niño Claro pero no Eso no quiere decirte que sea fácil Grudy es Grudy Me pegó Me pegó No Entonces Grudy te voy a Poner otro Ojo Espero poder ganarle Se lo juro Pero nunca le he ganado a Grudy Entonces Está atacando ¿Por dónde? No sé Quiero ver bien No sé por dónde va a atacar Por delante ok Entonces creo que lo tengo contratado Creo No estoy seguro Voy a atacar por acá Ehm Ok voy a atacar por el costado Ehm Por adelante Sé que vale el tiempo chicos No puedo dejar el video acá No puedo dejar el video acá Voy a atacar por ahí ok Por delante No está tan difícil Entonces A veces Lo necesito Buah me pegó Pero claro La máscara Eso que no me pegué Este audio Concentrarme ok Ok Oh Shaggy por favor Concentrate Ya lo tienes casi listo No Por favor Shaggy Ya ok Chicos Necesito Necesito ganarlo Ok Lo logré Lo logré Nunca Nunca En mi fucking video había matado a Gordy Nunca 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 Ah Speed up Estoy Muy feliz Entonces chicos Esto va a ser con el episodio de hoy día Acá de Shaggy Online Voy a continuarlo Obviamente donde lo dejé Así que nada Ya saben chicos Suscríbanse a mi canal de acá arriba Dejenme like en el video Y comentarios mejor Nos vemos en el próximo episodio de Shaggy Online Acá en Isaac Revive Subtitulado por Jnkoil